¡No la violencia, no la violencia! ¡No la violencia, no la violencia! ¡No la violencia, no la violencia! ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí está, fiel! ¡Aquí está! ¡Fiel, fiel! ¡Vamos! ¡Aquí está, fiel! ¡Mirad! ¡Ey está! ¡Como tenemos! ¡Filmá, filma! ¡Filmá! ¡Filmá, filma! ¡Filmá, fiel! ¡Filmá, lo haré! ¡Aéllate! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Estás haciendo! Mija, mija, lo estás golpeando! ¡Por favor, firme a eso! ¡Mira, pero lo estás golpeando! Eso no, las formas le dicen... ¡Hace justicia! Gracias por ver el video.